8 mitos y verdades sobre el mal aliento Hola, yo soy Mav Marco Antonio Velázquez. El mal aliento o halitosis es una de las cosas más incómodas y también comunes. Es algo que casi todos sufrimos en algún momento y puede ser un gran problema que está rodeado de muchos mitos. Conócelos. 1. Para saber si tienen mal aliento, algunas personas soplan entre sus manos, pero en realidad este método no sirve, ya que al respirar entre sus manos no se impulsa la respiración desde la parte posterior de su boca como cuando hablamos. 2. En realidad el mal aliento se origina en la parte posterior de la lengua. Algo que puede resultar asqueroso es que los médicos detectan el mal aliento oliendo la respiración del paciente a tan solo 5 centímetros de su cara. Otro método es analizando el contenido de una cuchara que ha sido raspada en la parte superior de la lengua. 3. No todas las personas se dan cuenta de que tienen mal aliento. Según los expertos, la proporción de la población en general que tiene halitosis va de tasas que varían entre el 22 y hasta el 50%. 4. El mal olor proviene de compuestos volátiles de azufre y el sulfuro de hidrógeno, el cual tiene un olor a huevos podridos, así como el etanotiol, un compuesto que tiene olor a col podrida. Estos compuestos aparecen cuando los alimentos y las bacterias se acumulan en la parte posterior de la lengua, especialmente cuando comemos ajo, cebolla cruda, tomamos café o fumamos cigarros. Este mal aliento puede desaparecer al cepillarnos los dientes y la lengua. 5. Sin embargo, en tres cuartas partes de los casos de personas que sufren mal aliento es porque tienen algún tipo de problema dental, como encías hinchadas o infectadas, e incluso debido a un recubrimiento en la lengua. 6. Otro pequeño porcentaje de casos de mal aliento son provocados por problemas en otras partes del cuerpo, como el oído, la nariz, la garganta, los riñones, los pulmones o los intestinos. 7. Los enjuagues bucales son un método que muchas personas usan para quitar el mal aliento, el problema es que solo lo disimulan temporalmente, ya que no eliminan a la bacteria que produce los compuestos malolientes. Otro problema con los enjuagues bucales es su contenido de alcohol, ya que al deshidratar la boca podría causar que el aliento sea peor. 8. Aunque las bacterias sean las causantes del mal aliento, no todas son malas. Los científicos están intentando eliminar solo a las bacterias que producen malos olores, pero mientras tanto, lo ideal para tener un aliento agradable es tener una adecuada higiene dental, beber mucha agua, no fumar, llevar una dieta balanceada y consultar a su dentista. Después de este video, ¿fuiste de inmediato a lavarte la boca? ¿Sabías esta información sobre el mal aliento? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Si deseas conocer más sobre tus animales favoritos, te invito a conocer el canal que se llama Mundo Animal, con información divertida e interesante. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. La Puerta del Infierno Vetsania Reyes Alejandra Alejandra Chicania1947 Jorge Ramírez Luis Enrique Delgado Camacho Luis Felipe Tineo Mucha Ángel Jonathan Conoce nuestro canal para gente inteligente Top 6 Soy Marco Antonio Velázquez Y esto es Universalmente Destruido Ginger Enrique Delgado Tepico La Perla Syd Loc Tod X